Música Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes hizo en mí, Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Con María yo quiero bendecir al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo quiero bendecir al Señor Aleluya, Aleluya Yo quiero bendecir al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hoy sábado, Día de la Virgen Dedicamos la novela a la infancia de nuestros niños y niñas Son el fruto, son el futuro de nuestra iglesia y nuestra sociedad Con María queremos hacerle crecer el valor de la honradez Niños y niñas, honrado son la promesa de una sociedad más justa y equitativa para todos La honradez, como repito a los niños y a las normas de conducta Hacen nuestra infancia un camino de fortaleza y rectitud Tercer día de la novena María, Madre de la honradez María, Madre de la honradez Madre honrada Madre de los niños y niñas Haz que nuestra infancia sea cada vez más intruida sobre las obras de quien cultivan y eleven el arma hasta Dios Haz que nuestros niños y niñas crecan en rectitud, en intenciones y pureza En sus actuaciones Amén 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 Letura de la palabra según San Lucas El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían, todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿Y por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. En ti, Señor Jesús. ¿Qué le pasó a María y a José con Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Sabe lo que es la honradez? ¿Cómo se nota la honradez en este pasaje? La honradez es también el apego a la verdad y vivir según ello. Es honesto el que dice la verdad de su vida, sin buscar excusas ni explicaciones para escapar de alguna situación. María y José, con toda honestidad, se habían descuidado de Jesús, pensando que estaba con los demás familiares. Tal vez, y como era costumbre, Jesús igualmente no tiene nada que ocultar. A él se le ocurrió que era buena cosa quedarse entretenido en el templo, hablando con los maestros de la ley. Esta es una lesión de honestidad y honradez. Frente a su realidad, se amparan en la verdad de sí mismos y no acuden a justificaciones de ningún tipo. Dicen exactamente lo que tienen que decir. Señor Jesús y María, te presentamos a todos los niños del mundo para que tú como madre buena, madre de amor y de misericordia, se la presente a tu hijo para que nuestros niños sean protegidos con el amor, con el pan, con la justicia y que nuestros niños sean también niños buenos. Todo eso Jesús y María te lo ponemos en tus benditas manos. Amén. 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 mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su siena, porque ha mirado mi pequeño. Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llegan a sus fieles. De generación, de generación, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Y nace proeza con su brazo, es a los super Dios de corazón, y va del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los sangristos, los colma de fe, y a los hijos, no les pide vacío, no les pide vacío, proclama mi alma, proclama mi alma.